Desde que inició la pandemia, don Diego Pérez ha usado la mascarilla religiosamente a todas partes que va, a pesar de estar vacunado. Es importante, dice la gente, que es importante para proteger la vida. Con la disminución del 65% de casos en esta nueva ola, California eliminará, a partir del 15 de febrero, el mandato de mascarillas en lugares cerrados, pero solo para los que ya están vacunados. En California, estamos hablando de un poco más del 82% de la población elegible, ya se puso por lo menos una vacuna. Las mascarillas seguirán siendo obligatorias para residentes no vacunados, menores en edad escolar y asistentes a eventos masivos al aire libre, como el próximo Super Bowl. Ya estamos enfadados ya de tener la máscara. Es aburrido ya, ya no nos dejan a trabajar a gusto. California se une a otros estados en relajar sus mandatos de uso de mascarillas ante la baja de casos. Pero en muchos lugares la lucha se intensifica. En el condado de Los Ángeles, 18 mil trabajadores podrían perder sus empleos por no estar vacunados. En Nueva York, cientos de trabajadores salieron a protestar ante la orden de que empleados municipales no vacunados sean despedidos. Una vacuna por coerción no es algo sano, no es algo normal, no es algo americano. El quitarse la mascarilla todavía carga un riesgo alto, que en este momento no es prudente tomarlo. En el condado de Los Ángeles, un 69% de su población está ya totalmente vacunada y uno de cada tres ha recibido ya la vacuna de refuerzo. La idea es de que más personas continúen haciéndolo para hacer el uso de la mascarilla algo del pasado. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.